Y de inmediato seguimos de fiesta y por supuesto lo hacemos al ritmo de Gerardo Morán y Rolando Pinarcote. ¡Listos mis dos muñecos en el escenario! Y ellos los interpretan. No voy a llorar. ¡El aplauso para ellos! ¡Listos mis dos muñecos en el escenario! ¿Por qué tuvo que ser así? Ahora ya no estás aquí. Fuiste mi primer amor. Ahora tengo que vivir sin ti. No, no voy a llorar. No, no voy a sufrir. Yo no quiero pensar que un día fuiste mía, ya no lo serás jamás. No creas que porque no estás. No sé si a mí me harán llorar. Ya no sufriré por ti. Ya no sufriré por ti. Ahora tengo que olvidar. No, no voy a llorar. No, no voy a sufrir. No, no voy a sufrir. No, no voy a sufrir. Yo no quiero pensar que un día fuiste mía, ya no lo serás jamás. ¡Excelente! ¡Lo tanto fuerte! ¡Bien, muchachos! ¡Que vivan aquí los 1221 con la palabra Gerardo! ¡Si les gustó este dúo!